¿No hay vendedores? Bueno, utilizaré el acorde quiere alguna cosa. ¿Quiere alguna cosa? Esto es Bienvenido a los 90. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? Entramos en el mes de octubre y el verano poco a poco nos va diciendo adiós. Las hojas de los árboles se amontonan en las calles y los ayuntamientos ya van instalando las luces de Navidad. Por lo menos eso es lo que veo desde la ventana del estudio Paco Pérez Brián, situado al norte de Madrid. Pero este mes de octubre también tiene su propia banda sonora. En unos días se cumplen 25 años desde que encontraron el cuerpo sin vida de Sharon Hoon, líder de Blind Melon. Un momento perfecto para desembolvar sus discos y hablar de su legado. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Acaba de sonar Soul One, tema que estaba en la maqueta que el grupo grabó en 1991. Bueno, que vaya por delante, que hemos ideado el programa de hoy como un homenaje a la figura de Shannon Hoon, pero desde el punto de vista del no iniciado en la carrera de Blind Melon. Y digo hemos porque hoy, por fin, Felipe Couselo regresa a Bienvenido a los 90. Añorado y querido amigo, bienvenido a tu casa. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas. Oye, que encantadísimo. Y la pena es que uno tiene poco tiempo, pero vamos, las veces que puedan ser, eso seguro. Estoy muy, muy feliz de que estés aquí. Lo primero, ¿la salud bien, amigo? Sí, la salud bien. Gracias a Dios, o al diablo que nunca se sabe, pero sí, la salud bien. Pero bueno, yo qué sé, mientras que Richard siga con vida, todos tenemos esperanza. Bueno, ¿eres consciente de que hay mucha gente que echa de menos tu forma de comunicar en la radio? Bueno, hombre, yo sí que tú me has transmitido muchas veces muestras de cariño y la verdad es que se agradece un montón. Y sí, a ver, yo también tengo muchas ganas siempre de hacer radio. Tío, ¿qué pasa? Que hay muchas cosas en la vida y no se puede hacer siempre. Pero sí que, si yo tengo un momentito y puedo dedicarme a hacer radio, hombre, y aquí, en Bienvenido a los 90. Es que además, macho, yo cada vez veo esto más internacional. Tienes un, de verdad, un programa que, no sé, hay que buscarle alguna salida a ti internacional. Porque hablas de gente y con gente que ha sido testigo directo de las cosas con las que otros solo soñamos o escribimos. O hablamos y, oye, y esto ya peloteos aparte y no vamos a llamar al señor lobo de Palfixion para que diga la mítica frase. Pero yo no escucho nunca nada de esto en ningún sitio. Ni nada como esto. Entonces, jolín, es terrible que solo podamos verlo, escucharlo aquí y que todavía no esté en muchos más sitios. Conste que cada vez yo lo veo por ahí por más sitios y hay gente que me comenta. Hay gente que me comenta, gente que no escuchaba mucho radio, podcast, amigos míos que no escuchaban cuando yo hacía radio, desgraciados, pero que me dicen, ah, sí, sí, si yo conozco este programa. Y digo yo, jo, macho, pero si yo no te veía así de musiquero. Y dices, sí, 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 yo ahora escuchándolo y digo, hay que fastidiarse. Pero bueno, por lo menos eligen bien, ¿eh? Bueno, pues mira, eso es una buena noticia. Lo que pasa es que vosotros habéis creado escuela. Gente como tú, como Diego y otros tantos profesionales, tío, habéis dejado ahí una huella importante en cara B. Esto es intentar mantenerlo, por lo menos, ¿sabes? Nosotros tuvimos mucha suerte en un corto periodo de tiempo de que nos dejaran hacer básicamente lo que nos diera la gana. Es algo que no puedes hacer casi nunca. Y ahora, pues, disfrutando de programas como este y viendo cositas. Lo guay del mundo internet es lo bueno y lo malo, ¿no? Que te deja ver de todo. Lo malo es que al final puedes acabar viendo las mismas tres cosas que habría si no existiera internet. Sí. Porque al final se monopolizan mucho los contenidos, pero la gente tiene que entender internet como un medio para buscar cosas y no como el tenerlo todo a un clic. Que también, pero que no puede motivarte. Y te encuentras cosas como esto. Bienvenido a los 90, pues tú me dirás. Como esto va a durar mucho, hablaremos de aquí a un tiempo sobre la importancia de Bienvenida a los 90, tío. Oye, regresar a la radio, imagino que ahora es complicado por la situación, pero en esta nueva temporada, Felipe, me he propuesto que aparezcas por lo menos, yo que sé, una vez cada dos meses, una vez cada tres meses, cuando el tiempo te lo permita. Por lo menos aunque sea así, ¿no? Como estamos haciendo hoy en la distancia con las nuevas tecnologías. Pero bueno, esto suena bien. Esto puede ser una vía, ¿no? Para hacer programas juntos. Sí, porque nos da más disponibilidad. Y yo creo que esto lo podemos hacer, sí, lo podemos ir haciendo más a menudo, pero eso sí, yo cuando toda esta historia ya la estemos celebrando, con una buena bebida fría y en un estudio, nos lo vamos a marcar un programa maravilloso. Te hablo de la bebida fría porque hay un meme maravilloso de estos de, cuando todo esto acabe, nos sentaremos con un par de cervezas a hablar, ¿qué te parece? Y le contesta el otro, me parece muy poca cerveza. Y totalmente de acuerdo, o sea, vamos a necesitar unas cuantas y yo creo que lo vamos a hacer bien. Pero sí, 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 yo creo que esta temporada, porque además tenemos muchas cosas de las que hablar. Sí, voy a estar muy pesado, o sea, que ya te lo aviso que voy a intentar que aparezcas más de la cuenta, más que el año pasado, por lo menos, que el año pasado creo que pocos programas hicimos juntos. Bueno, el otoño ha llegado ya, Felipe, y con él la música de Blind Melon, una banda con una trayectoria muy corta, únicamente dos discos, pero sin embargo un legado que llega hasta nuestros días. De hecho, el próximo 28 de octubre, en muy pocos días, se estrena aquí en España, gracias al festival Inédit, ese documental titulado All I Can Say, donde se puede ver grabaciones inéditas del cantante mientras su banda despegaba. Porque, oye, Felipe, ¿te acuerdas cuando la vida era estar sin un teléfono móvil las 24 horas? O sea, quiero decir, antes no teníamos acceso a esto de grabarnos tan fácilmente como ahora, pero Sanon Hun era un vídeo aficionado y hay un montón de material inédito que vamos a poder ver en este documental que se va a estrenar en unos días. Sí, si te digo que yo el videoclip de No Rain me lo grabé con Playrec en un VHS, respondo un poco a tu contexto y a tu pregunta, pero fue tal cual, ¿eh? O sea, yo recuerdo cuando ponían videoclips un poco de todo tipo a mediodía, y sí, 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 yo recuerdo con el Playrec, así, con el vídeo que estaba, por cierto, muy cascado ya, y teníamos el vídeo ahí, entonces hay una cinta que ponían en una larga originalidad vídeos musicales, creo que le pusimos un rock, vídeos musicales rock o algo así, y estaba allí, estaba allí, y yo me lo grabé así, fue un contexto muy distinto, y sí que es cierto que nos preocupamos muy mucho de qué sonaba y de qué podíamos conseguir, y es un poco la manera de retomar esa época en el documental, ¿no? Y en realidad, en casi toda la investigación que se hace sobre los grupos, los rivales que se hacen, hay que encontrar ese tufillo a VHS cascado para ver todas esas cosas tan caseritas. Lo vimos en cosas como el Montage of Heck, que mezclaba un poco tecnologías con cosas caseras, ¿no? Al hilo de Cobain, por ejemplo, y lo veremos aquí, seguro. De hecho, aquí además los hay, los hay al parecer, yo no lo he visto, he visto solo como un pequeño tráiler del doku, pero sí que de bien poquito antes del fallecimiento de Shannon Hoon, y conversaciones además como súper triviales, o sea, parecer como lavándose los dientes y esas cosas, y tan normal, y luego ya más metafísicas, ¿no? De la vida que, como buen músico, palique metafísico tiene que tener. Pues el día 28, si lo estrenan aquí, Inedit, lo he estado antes mirando en su página web y nos separan 4 euros de ello, o sea, que no es dinero para ver este trabajo. Y como siempre pasa, ¿no, Felipe? Cuando alguien ordena una historia en imágenes, todo se vuelve más accesible, ¿verdad? De las canciones coja en otra dimensión, la historia parece que nos la han contado, pero ahora nos la creemos más, ¿no? Y este documental seguramente nos traiga de nuevo, ¿no? A Blind Melon, a nuestros días. Sí, porque además dentro de lo que cabe es una banda, no te digo desconocida, pero sí que no hay como 800.000 grabaciones de ellos, ni tanto material que el gran público haya visto. Blind Melon es una banda que muchos de los que fuimos adolescentes en los 90 cogimos un poco abocados, ¿no? Porque fuimos cogiendo cositas muy sueltas, y no tuvimos como un aluvión de información como se tuvo con Oasis, con Nirvana, con Green Day, con un montón de bandas que el material te llegaba por todas partes. Aquí yo creo que este doku nos va a ayudar un poco, sobre todo a los que no conozcan mucho a la banda, a conocerles de una manera orgánica. Y al final, no porque sea el vocalista ni el principal letrista, pero sí porque espiritualmente también es el alma de esta banda, comprender la figura de Shannon Hoon más allá de las letras de las canciones y verle un poco en su día a día. Este era un tío a más que era muy querido, con todas sus cosas, sus excentricidades, pero muy, muy querido. De eso hablamos un poquito hoy porque la verdad es que sí que se llevó muchos amigos y muchos buenos recuerdos. Hace poco en el programa sonaba L7 y hablábamos de cómo una ciudad como Los Ángeles albergaba una escena tan ecléptica y tan potente. Allí, a principios de los años 90, nace esta banda, ¿no, Felipe? Sí, a ver, la historia más tiene su aquel, ¿no? Porque ellos son de varios sitios. Shannon Hoon es de Lafayette, Indiana, pueblo que tiene otro hijo ilustre, entre comillas, que es Axl Rose, que aparecerá un par de veces en la peli, anticipo, y se va por un lado a Los Ángeles con nada, con lo justito, se coge como en una canción de los Salman Brothers un autobús Greyhound y se va, y se va a Los Ángeles. Por otro lado, Brad Smith, Roger Stevens, se habían ido a la ciudad de Los Ángeles también por su cuenta, estos eran amiguetes, se van juntando a diferentes sitios desde el Mississippi, no sé, es una mezcla de la geografía estadounidense que se plasma muy bien en sus canciones. Y cuando hablabas de este rollo ecléctico que había, lo es, porque si tú escuchas a Blind Melon, es una banda que, depende del tema que pongas, te puede parecer una banda de folk psicodélico o una banda de rock alternativo, tiene un par de palos que toca de una manera muy cercana y que en principio son muy distintos, tienen muchísima influencia del bluegrass, tienen sonidos, es como si hubieran cogido toda la ruta que lleva Shannon Hoon en ese autobús Greyhound hasta Los Ángeles, un poquito de cada música. A ver, el propio nombre de la banda, lo de Blind Melon, es un juego de palabras que está relacionado, entre otras muchas cosas, con el blues. ¿Por qué? Es un juego de palabras con el nombre de un bluesman, de Blind Lemon Jefferson, que es una de las mayores figuras del blues de los años 20, tiene una historia que, porque esto se llama Bienvenido a los 90, si fuera Bienvenido a los años 20, ya habrías hecho 18 programas sobre este tío, porque era la leche. Y lo de Blind Melon era un poco un chiste a propósito de una pareja cómica, que es una pareja cómica que ha salido cantidad de veces referenciada en la cultura americana, incluso en Los Simpsons, en un capítulo que Homer se hace uno de ellos, y tienen un personaje que es un fumado, que es Blind Melon, y cuando va el padre, creo que es el padre de Brad Smith, a visitarles, que ellos se juntan en Los Ángeles y medio alquilan una casa, viven un poco allí y tal, va a visitarles, claro, lo primero que se encuentran son los vecinos, que son todos unos fumados. Entonces, según entra por la puerta, les dice, ¡Ey, Blind Melon, ¿qué pasa? Claro, terrible, o sea, recuerda mucho este contexto al mismo que pocos años antes viven, por ejemplo, los Guns and Roses, en esa casa del infierno en la que convivían y que dio origen al Appetite for Destruction, pero también nos retrotrae al San Francisco sesentero, porque hay mucha psicodelia en el ambiente, y es una banda Blind Melon que va a absorber mucho de esto, es decir, hay, y de hecho si coges los dos discos de Blind Melon, hay mucho buen rollismo casi hippie por un lado, y hay una amargura brutal por otro. Es como que coexisten los 90 y lo que imperaba en el rock de los 90, que al fin y al cabo es generacional, con algo que arrastraban de antes y tienen verdaderas obras de arte tirando de folk un poquito más distorsionado, un poquito más guitarrero a veces, pero de verdad que maravilloso. En este ambiente se crían, y es muy curioso, porque ellos cuando sacan esta maqueta, dicen que ellos eran muy vagos para escribir música, para componer. Entonces ellos tocaban, tenían cuatro temas como muy trabajaditos, que habían hecho su primera demo, y si tenían que tocar para alguien, pues al parecer siempre se inventaban excusas una vez tocó los cuatro temas para no tocar más, porque no tenían. Era eso de hacer versiones. Claro, esto le pasó, salvando mucho las distancias, yo recuerdo la primera vez que venían los Strokes a España, que van a Barcelona, claro, vienen con el East the Seed, su primer disco, lo tocan entero, tocan Last Night dos veces, tocan un par de versiones, llevan una hora de concierto nada más, y dicen, bueno chicos, no tenemos más. Nos vamos. Sí, sí, no, si queréis que volvamos a tocar alguna otra, nos lo decís, y va un poco así, sí, es una historia. Entonces estos, ya te digo, se ven un poco en esta vorágine, cuando tú puedes llamar a gente para que te venga a escuchar, y cada uno con su historia, porque por ejemplo, ellos venían, Shannon Hoon aparte, eran bastante más guitarreros, y ellos conocen a Shannon Hoon tocando en un local, él está tocando change en acústico, y le escuchan, y le escuchan esa voz que tiene un registro tan brutal, y suelto para un chico tan joven, muy jovencito, y te rompen mucho, y a la vez, lo que hace es cohesionar con lo que Stevens y Smith querían hacer. Entonces, ahí se crea ese cóctel, un poco, la tormenta perfecta, para que se pueda hacer la maqueta, para que empiecen a tocar para gente, de hecho, tocaron, entre otros, para Gene Simmons, de Kiss. Sí, sí, no, a ver, Gene Simmons, para quien no esté familiarizado con Gene Simmons fuera de Kiss, Gene Simmons es uno de los tipos más avispados de la música, ¿vale? Es un capo, ¿no? A ver, y que está todo, Gene Simmons tiene registro, el símbolo este del dólar, el símbolo de la S, cruzada y tal, el símbolo del dólar, lo tiene el registrado, hasta el punto que, en su día, Teenage Fan Club, uno de sus discos, creo que es Van Wagon Esk, la portada es una bolsa con el símbolo de dólar, y en Estados Unidos, como no quieren pagarle, tienen que cambiar la portada, porque, sí, sí, la distribuidora no quería pagar a Gene Simmons. Ay, qué grande, tío. Que no hay. Qué grande. Él les escucha, y de hecho, les invita a su casa, les hace el tour, les enseña todo su arsenal de bajos hachas y cosas de estas que tiene, y invita a Paul Stevens, que aparece por allí, en plan Buda feliz, casi sin hablar, y entonces le empieza a comentar toda la historia de la música, lo que es el rock y el heavy. Al final aquello no prospera. Preguntaba a la banda por esto años después, ¿no? Decían, pues, chicos, no sé. Yo creo que nos vio unos tirados, y este era un hombre de negocios, y no cuadró por eso. Pero bueno, al final pica capital, ¿no? Pica entre comillas y le saca el disco. Oye, yo también he escuchado, Felipe, que Blind Melon son los hijos perdidos del sonido grunge. ¿Qué hay de verdad ahí, no? Porque sí que es verdad que nos encontramos como una voz cercana, cercana, entre comillas, a lo que estaba pasando en Seattle, pero muchas influencias folk y bluegrass y ese tipo de música tampoco encontrábamos directamente en Nirvana o en Pearl Jam, ¿no? Es que sabes lo que pasa, yo ahí me voy, no a Nirvana o a Pearl Jam, si quieres encontrar quizá la conexión, yo lo cogería en Mother Love Bone. Mother Love Bone, en la banda Andrew Wood, también un registro vocal muy peculiar también, una influencia incluso, no te voy a decir tirando al glam, pero en cierto sentido, ¿no? Con muchos filtros, pero distinto a lo que luego sacarían estas otras bandas, y sí que tienen, yo ahí le veo un poco más la conexión en ese sentido, ¿no? Más místico todo, más atmosférico a veces, tienen una riqueza lírica muy grande, donde quizá el punto esté ahí, lo que pasa es que, claro, cuando vamos a explicar, si ni siquiera nos ponemos de acuerdo en estilos, vamos a decir, o en corrientes, o en escenas minoritarias, imagínate en el grunge, eso te lo dicen todos, no había un sonido único, en Nirvana cuando le preguntabas a mucha gente, te decían, estos son unos punkis, ¿sabes? No te van a decir que otros te decían, no, estos hacen rock and roll, o estos tal, yo la conexión la veo un poco más en ese plan, en Mother Love Bone, de hecho, el productor del primer disco de Blind Melon, del disco homónimo, es Rip Parashar, y es el que había hecho el disco, aparte de Ten Deple Jam, y había producido A Lissing Chains, había producido el disco en homenaje a Mother Love Bone, el proyecto Temple of the Dog. Temple of the Dog, increíble. Él había trabajado allí. Y fíjate que es un productor, Felipe, que se lo comentas a alguien que escucha música, y seguramente no le conozca, o sea, no es un Jack Endino, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa? La gente, yo hay veces que creo que algunos se venden mejor que otros, y están en más lugares adecuados en más momentos, porque de hecho, el que les va a producir luego su segundo disco, Andy Wallace, este estuvo de alguna manera o de otra, mezclando, produciendo y tal, estuvo en casi todos los fregados de la década, el tío, y ese sí que a la gente le suena sonar más. Este, por ejemplo, este Rick Parashar, sí que es, a ver, menos relevante, en cierto sentido, pero les dio a ellos mucha autonomía, ¿no? Es como, vale, vosotros haces lo que vosotros veáis, yo lo que vea que suena como el culo, pues ya lo arreglaré yo, pero bueno, vosotros, no voy a poner yo, eh, puertas a, a campo, no voy, no voy a cortar vuestra creatividad aquí, y sí que es cierto que, que les da también, ese punto de sonido, que yo creo que les acerca un poquito más, a ese Temple of the Dog, incluso a ese Mother of the Bone, a ese sonido, que por momentos es muy pesado, pero que por momentos es como, si se pudiera llegar al Flower Power, en una tormenta terrible de Seattle, a principios de los 90, supongo que Jimi Hendrix estaría por ahí, o su espíritu, pues es un poder que les mete en esta, en esta atmósfera. Sí, sí, sí. Entonces, oye, ya que estamos en el primer disco, y ya que hemos prometido un programa para los no iniciados, o aunque bueno, si te apasiona Blind Melon, vas a disfrutar este programa igualmente, pero ya que estamos intentando hacerlo, lo más facilito posible, para la gente que no conozca a la banda, ¿qué canción deberíamos escuchar, de ese primer disco, sí o sí? A ver, tienes que escuchar No Rain, sí o sí, porque es maravillosa, sí o sí, porque fue la que convirtió a Blind Melon, en el fenómeno de masas que fue, al menos durante un tiempo, y porque además, yo creo que funciona, para explicar un poco, lo que pueden llegar a ser ellos, y te da un punto de partida, lo maravilloso es que aquella canción, que a lo mejor no va a ser ni de tus favoritas, cuando escuches los dos discos enteros, pero que esa que te meta, sea una canción que te pueda enganchar desde el principio, y además con un espíritu, que es para mí totalmente buen rollista, o sea, habla un poco de la relatividad de los problemas, este No Rain, entre otras cosas, y para mí, es la canción con la que tienes que entrar, y a partir de ahí, coges el disco de principio a fin, y te lo va a escuchar muchas veces. All I can say is that my life is pretty plain, I like watching the puddles gather rain, and all I can do is just pour some tea for two, and speak my point of view, but it's not safe, it's not safe, I just want someone to say to me, no, I'll always be there when you wait, you know I like to keep my cheeks dry today, so stay with me and I'll have it made, And I don't understand why I sleep all day, And I start to complain that there's no rain, And all I can do is read a book to stay awake, And it rips my life away, But it's a great escape, 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 Gracias por ver el video 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 Sí, muy terrible Pues pues el chico guapito del video Este es Shannon Hung Vendió Ayudó a vender copias con esta colaboración Y a partir de ahí Y a partir de ahí además Empiezan a meterle en este circuito maravilloso De teloneo a quien creo que te parece Si compartimos ello O compartimos amigos Entonces se meten en una dinámica En la que lo mismo telonean a esta gente A Guns N' Roses Como un tiempo después Van a telonear un año y pico más tarde A los Stones con el Goodlands Tour Telonean entre otros A Soundgarden Y aquí se fragua una amistad Porque resulta que Chris Cornell y Shannon Hung Que los dos son más raros que un perro verde Pero que tienen una sensibilidad alucinante Se llevan muy bien De hecho Yo no sé si lo habíamos llegado a hablar tú y yo Lo del colgante de Chris Cornell A ver, Chris Cornell En estos años Sale muchísimas veces Tú le ves siempre con un colgante Que es como un tenedor Con las puntas apuntando para abajo La cabeza de un tenedor Sí Y como enroscadas Ese es lo regala Shannon Hung Ah Fíjate Cuando ellos Sí, sí Cuando ellos comparten escenario Le regaló ese colgante Evidentemente esto En el año 95 De ahí en adelante No lo vuelves a ver Con el colgante Claro Un poco por duelo Pero entonces Van un poco Haciéndose amigos de otras bandas Y entrando un poco En ese circuito En un circuito En el que lo mismo Te acabas en un Lollapalooza Con todo lo que suena Rock and Roll Sea como sea Total Perry Farrell Te va a decir que te apuntes al carro O meterte en un Boost Talk 94 Sobre el que ahora hablamos Pero en cualquier caso A ver El fondo de la cuestión Es que Gracias al efecto Guns and Roses Que son un poco Reyes Midas En este momento Que lo que tocan Se convierte en oro En materia de ventas Como por supuesto El efecto arrastre De No Rain Y de su videoclip Que además es muy curiosote Les meten a ellos En esta historia Por lo menos Les meten en el circuito De radiables Y cuando la MTV Daba muchísima preponderancia Rock and Roll Te empujaba bien Te empujaba bien Fíjate que no sabía Lo del colgante tenedor De Chris Cornell Pero lo que sí hemos hablado Tú y yo a veces Felipe Es la facilidad que tenía De hacerse amigo De futuras personas Que iban a fallecer Hay una lista importante En el camino de Chris Cornell Chris Cornell Es como ese prota De las pelis ¿Sabes? El prota de la típica peli Que es una obra muy épica En la que al final Solo queda vivo ese prota Porque los amigos Se van sacrificando Exacto Y alguien le dice Todo el que se acerca A ti muere Pues el pobre hombre Debió sentirse muy mal Durante un tiempo de su vida Porque era tal cual Total Sí, sí Y en el caso de Andy Wood Es tremendo Porque además eran Compis de piso Eran muy, muy amigos Era algo muy cercano Pero es como Pues chico Sí, sí No sé si quiero ser Muy amigo tuyo Porque me da pena Si te mueres La gente le veía por Seattle Y se cambiaba de acera Sí, no Yo lo veo en plan Como Joder Entre eso Y el síndrome de cubertería Porque entre el Contrante Anteledor Y el Sputman Debió haber algo ahí Sí Debió haber algo raro No, hombre Es una pena Lo de Chris Cornell Es un tío Que ha estado marcado Por un montón de circunstancias Sí Trágicas Y además Que era un tío muy sensible Y de hecho Que llegara a cumplir Los años que cumplió Y al tiempo que llegó Es casi un desafío A la estadística Porque gente que tiene Tantos problemas Y es tan sensible Que le pasen estas cosas Tan terribles en su vida Pues para ponerse a prueba Continuamente Sí, sí, sí Y de hecho El otro día descubrí Unas charlas De su hija Lili Y apuesta Apuesta por decir Venga, vamos a intentar Hablar de la salud mental Que es un tema Que aquí en España Se habla poco En Estados Unidos Imagino que un poquito más Pero que está muy relacionada Con los músicos ¿Eh, Felipe? Lo de la salud mental Sí, además Yo vi el enlace Además que pusiste Y salí hablando Con Eddie Vedder Que es un poco otro Que tal baila Porque este pobre hombre También Uff Tenía una vida Súper complicada Y sí que es cierto Que hay A ver, en Estados Unidos Hay determinados colectivos A los que se ha empezado A tener en cuenta De cara Psicológicamente Incluso mentalmente A raíz de tragedia Es decir Juega desde la NFL ¿No? Que es lo más normal Sí Por esos tremendos golpes En la cabeza Y las secuelas Que les dejan En el mundo del wrestling Pasó lo mismo Con la tragedia De la familia De Chris Benoit Y alguna más Y en el caso De la música Uff Es que Tenemos unos cuantos Y además No tan lejanos En el tiempo Como es el caso Del propio Chris Cornell Que claro A ver Yo creo que Al final Al final del día La música Lo que ha hecho Es que hayan llegado Al menos hasta esa edad Quizá Si no hubieran tenido Ese vehículo de escape Esa lula de escape Les habríamos perdido Mucho antes Y fueron así Recuperables Pero si Si te pones a pensar Allí tienen Tienen que empezar A tener más consideración En ese sentido Porque claro Se encuentran con cosas Difícilmente explicables Mira incluso En edades infantiles Y adolescentes El mismo Jeremy De Peljam Te quiero decir Son cosas Que allí Intentan darle eco Siempre de alguna manera Intentan darle eco A la gente Que tiene sensibilidad Luego tienen estas cosas También gobernando allí Que no sé yo Pero tienen que hacer Esa voz Y lo de Shannon Hoon Volviendo un poco Al tema de Black Melon Va un poco por ahí Quiero decir Evidentemente Él no se suicida Aunque la enésima teoría De la conspiranoia Te dirá que sí Sí, sí Por ahí todos Hace poco hablaba yo Con un amiguete Del Club de los 27 Y que cada uno Tiene al menos Dos historias conspiranoicas Alternativas De cómo murieron Que son fantásticas todas Pues aquí Al final Te va dando señales De alerta No la vida Y con muchos de ellos Pues no se pueden No se pueden remediar Sí Pero como bien has dicho Volvamos a ese primer disco De Black Melon A ver Hay unas cuantas Pero vamos a elegir una Ya han escuchado No Rain Change es muy recomendable también Sleeping House Es muy recomendable también Pondría O Tones of Home Yo creo que es Shock the Scene Para que la gente aprecie La diferencia Sobre todo el que no conozca A Black Melon Que coja un poco La diferencia entre No Rain Incluso un Change Pozias Perdida De alcohol employees Desde laizada De que la gente aprecia No gros byco Ya sabes Me habrá Ca El Gracias. 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 La niña de la portada del primer disco de blind melon vestida de abejita y es como muy entrañable. Es como muy muy 90. Sí, porque además es un poco incluso en el videoclip de no rain luego es un poco como ese ese patito feo que en realidad es bello y maravilloso y es un poco el espíritu bajo mi punto de vista de gran parte de los 90 gente que está totalmente reprimida o arrinconada en base a Dios sabe qué y que aparece pues eso felizmente como esta niña abeja disfrutando al final y yo creo es es algo es algo maravilloso de hecho la la historia un poco es ese es curiosa no porque la la niña que aparece en el videoclip que es iba a decirte una actriz técnicamente es esa actriz her the loads no se pasa la niña del videoclip siempre no es la niña de la portada no es la no es la misma niña la niña de hecho en la portada creo recordar que era hermanita de alguno de los integrantes de la banda o del fotógrafo era algo tan casero como esto creo recordar fíjate no es tú lo recuerdas mejor yo ya te lo creo recordar que era hija o hermanita alguno de ellos si sacan la esta y luego para el videoclip que merece capítulo aparte ahora os cuento un par de chorradillas cogen a esta a esta otra niña que la verdad es que es maravillosa bailando claque ajena al mundo y el videoclip además tiene tiene esos colores eléctricos si recordáis el videoclip de today de smashing pumpkins por ejemplo eso te iba a decir que entre las niñas del shimmy's dream y la niña de blind melón hay algo ahí también si 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 no no incluso es que el uso del color en los en las dos tanto portadas como luego los videoclips tiene colores como muy fuertes mezclados con imágenes como de grano muy duro muy caserillas por así decirlo si si tomó muy apagado y de repente llegan estos colores no casi eléctricos llegan en la camiseta está de manga larga no hasta hasta casi coger la mano de shannon hung y como está viendo el campo de girasoles que puede aparecer por ahí con el girasol en la niña y la hierba verde tienen unas unos colores muy marcados lo mismo que los colores en today cuando ellas empiezan a pintar este tipo de cosas entonces es una manera poco de llevar las cosas a un terreno psicodélico en cierto sentido porque la música de ambas bandas entonces más sin rankings como blind melón tiene su poquito de psicodelia un poquito más de blind melón a veces y da una puerta abre una puerta a ese pequeño país donde vive esta gente que es un país distinto a todos los demás y sí que es cierto que a ver es que esta gente de blind melón eran todos los hippies que podían ser unos chicos del interior unos alman brothers vale pongamos como ejemplo para quien los conozca es una banda quizá la mejor banda de southern rock de la historia y tenían un concepto también muy hippie que no te pega mucho quizá con ese estilo de música pero que creerme lo tenía tenía una manera de hacer las cosas muy de buen rollismo y aquí esto salvando las distancias sí que lo transmiten algunas algunas de sus composiciones que es lo que pasa que aquí mezclas un poco lo que es ese contexto con el contexto que viven y con el contexto que vivía sean hong sean hong a ver es un chico que desde chiquitín siempre estaba metiéndose en historias él hacía deportes de hecho yo no sé qué cinturón llegó llegó a ser de karate también la karateka lo cual para meterse en líos supongo que mola en parte y en parte no pero si no porque te quitará de problemas pero te pueden meter en otros sí el caso es que éste sí que había tenido bastantes historias ya desde chiquitillo de un carácter es muy errático y era ese chico que iba muy feliz por la vida y cuando algo se cruzaba y si tenía que entrar una pelea se entraba por todas entonces era un poco complicado si esto le mezclas pues tu primer disco pega un petardazo te subes en esa montaña rusa y claro aparecen drogas aparecen según que compañías aparecen muchas cosas y empiezan a pasarle historias no de hecho al año siguiente de sacar el disco le meten en el calabozo porque se empieza a desnudar y acaba pues meando encima de alguien en un concierto una cosa terrible luego también esta conducta erratica te da pie a momentos como muy especiales no si se recordáis en bootstock la actuación que de hecho está está disponible la podéis ver en online en youtube está la actuación íntegra de ellos va con una especie de vestido camisón de su novia sí que se lo pide y se lo pone en último momento porque va puesto de ácido y le parece algo maravilloso sí estas ocurrencias del momento y vamos a salir si espera un momento que voy a coger el pijama a la novia y me lo voy a poner y salimos así y no sólo y no sólo sale en este novia así sino que hace las entrevistas con la en tv sino que hace todo con ese vestido es verdad no sé se le va mucho se le va mucho ahí pero te quiero decir tú ves el ves la actuación y la actuación es tremenda porque ese busto que en concreto es un momento muy definitorio para mí los 90 por parte de las bandas que lo integran la historia negra de las que no quisieron ir que también las hay las que se negaron a ir y tiene tiene un montón de historias ponemos un poco en apología a los 90 buenos como digo yo está a contrapunto entre el busto en 94 y busto en 99 para dónde iba la música en un sitio y en otro y cualquiera que coge los line up de los dos conciertos dice joya no me quedaría nunca con el 99 no sé cómo explicarlo es es una foto una foto de familia muy distinta y es un ambiente muy distinto del 99 94 hay una batalla de barrio y una batalla campal pero un poco más más orgiástica y el 99 es es la guerra donde no es la absoluta guerra y aquí ellos hacen hacen un show que está bastante bien y que además les meten un grupo en un club selecto de bandas míticas americanas esto como blind melon aquí tampoco se los conoce tanto les mete como le llamo yo en este grupo de las bandas de los 90 que molan pero conoce que no conoces mucho aquí no live sí exacto exacto tienes toda la razón yo yo recuerdo el disco de busto 94 empieza con el salín de drama de live pero recordar en ese salín de drama o el shine de colectivo pero me da igual porque colectivo me vale para este mismo para esta misma reflexión es verdad esa cinta de grupos extraños no podíamos decir que se grababa de vez en cuando oye que te parece si utilizamos la máquina del tiempo y nos vamos al gusto que 94 cogemos el sub y así hablamos luego de él a ver cómo suena está in a ver cómo suena 200 20 80 20 20 20 23 25 ¡Gracias! 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 Bueno, hemos escuchado esta canción que da título a su segundo LP, lanzado en 1995. Esta mañana veía una entrevista con la banda y uno de los guitarristas le preguntaban ¿Cómo ha sido grabar este segundo trabajo? Y decía, ha sido una constante lucha contra Shannon Hoon y contra el resto de la banda. O sea que así estaban Blind Melon, ¿no? En 1995. Sí, a ver, ellos... Es que, claro, aquí mucho espíritu libre y mucha historia, pero si cada uno va volando en su propio dirigible, pues tú me dirás. Lo de dirigible viene a colación porque también habían entrado en uno de los momentos, uno de los momentos así clave de los 90 no oficiales, que es el encomio en el tributo a Led Zeppelin. Metieron un tema allí, hay que fastidiarse, pero también metieron un tema. Y ellos entran en este segundo disco, pues un poco, a ver, cada uno en una guerra y con ganas de hacer cosas. Porque, por una parte, tú tienes las ganas, si eres músico, de aportar más o menos, o esto yo lo veo así, o es que yo quiero decir esto, pero es que luego aparece el otro y toca lo otro, pero es que luego este señor viene drogado la mitad de los días. Es que Shannon Hoon está en un momento muy complicado, está metiéndose cocaína a un nivel alarmante. Esto se traduce y el productor que es Andy Wallace puede hacer muchas cosas, pero luego tienen que lidiar ellos con toda esta historia. Y el disco, de hecho, a mí el disco me encanta. Sí que es cierto que es un disco que evidentemente no vende lo que el primero. Es un disco muy diferente, es menos radiable y menos amable. Pero es que, claro, tú vienes de The No Rain, que es todo felicidad y momento happy, y te encuentras con un disco en el que hay una canción que habla sobre Ed Gein, el que arrancaba la piel de sus víctimas, en el que se basó Psicosis, por ejemplo, un serial killer. O sea, otra canción basada en una madre que denunció la desaparición de sus hijos y al final acabó con Fernando que los había matado ella. Si no, no, o sea, el disco es un mundo sombrío, o sea, te quiero decir, no es un paseo por el parque. Y, de hecho, a ver cómo lo diríamos, estábamos llegando a un punto en el que no sabía muy bien cada capítulo, está en el momento de lo que hace un sello para lo bueno y para lo malo. Tampoco quiero ser yo aquí el azote de las discográficas, pero está un poco en el momento de vamos a arañar la vaca. Bueno, claro. Porque para eso también nos gastamos una millonada nosotros. Entonces, el disco sale como sale. Sale complicado, sale... Es mucho más difícil de escuchar. Yo por eso, cuando tú me preguntabas que por donde empezábamos a o quien quiera aproximarse a la en Melon, evidentemente, No Rain, luego el primer disco entero, que contiene No Rain, y luego nos pasamos a Sub. Y si puede ser, con un poquito de distancia. Es decir, primero nos machacamos bien el primero y luego vamos a por el segundo. Y si vamos así, yo creo que lo van a disfrutar mucho. Pero es un disco que de primeras es más complicado. Entonces, sí que suena, para mi gusto suena muy bien. Es un álbum además que tiene... Bueno, tiene canciones sobre ese infierno personal, el 2x4, que habla sobre las adicciones del propio Shannon Hung. Es que tiene cada corte, tío, que... No sé, falta una canción de Mickey Mouse como para hacerlo ya... Sí, o sea, es terrible. Entonces, es muy de los 90, porque es muy de los 90 hablar sobre estar hecho polvo en las canciones. Pero le eché... A ver, a Game Line dedicado a canciones así conocidas dos grupos. Esto sí, Slayer. De Slayer te pega un poco más. No, pero esto es que es como... Sin embargo, también es mi favorito. Entre los dos me quedo siempre con Sub, porque me transmite mucho más que el primero. Es que es un disco más profundo. Para mí está más trabajado. En el sentido de... El productor les consigue sacar cosas. Sí, sí, sí. Se lo lleva en el primer disco, creo que lo... No se acuerdo, en Dakota del Norte, en Carlina del Norte, que alquila una casa para grabarlo. En el segundo se llama New Orleans. Claro, el tono de Orleans es una moneda al aire, ¿no? Porque es la ciudad de la música. Maravillosa. Hay música en cada esquina. Eso se plasma en el disco, ¿no? El Hello, Goodbye, que entra para dar el inicio al disco, etcétera. Tira todo por ahí y va un poquito también en plan homenaje a New Orleans. Y luego, claro, aparte de la música te puedes encontrar otras cosas. En New Orleans, yo supongo que esto a San Juno le vino muy bien. Pero vamos, es que ahí sí que es cierto que es más profundo que el primero, bajo mi punto de vista. Y de hecho, luego hablándolo, años después, sí que algunos de los miembros de la banda decían, realmente cada palabra que él escribe y cada nota que nosotros tocamos al final respondía algo puro y que se estaba viviendo. Y es solo que quizá ni siquiera nosotros nos dimos cuenta en ese momento de que era mejor disco de lo que era. Se vendió mucho menos y la crítica al principio de todo, tampoco la lavó mucho y con el tiempo le fue dando más bombo la crítica. Y nosotros mismos quizá también, porque al principio no lo teníamos tan claro. Fíjate lo que son las cosas muchas veces, ¿no? Que te das cuenta cuando pasan los años. Bueno, también nos pasa muchas veces en las relaciones humanas. Cuando pasan los años te valoras mucho más lo que tenías cuando eras joven. Vamos a escuchar una canción, Felipe. ¿Cuál deberíamos escoger de este segundo trabajo de Blind Melon? Vamos con el arranque Galaxy. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Personalmente lo estoy gozando desde ya. O sea, que los oyentes cuando escuchen esto también lo van a gozar mucho. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí. Que va, hombre, sí, encantador yo de estar y créeme que yo sí que lo estoy disfrutando. Sí que lo estoy disfrutando. Y además, porque es que es eso, es una de esas bandas de los 90 que al final las acabas casi reivindicando solo en aniversarios tristes. Es que es mucha pena esto de decirse, pero claro, al mismo tiempo dices 25 años, es que ya pasaba a ser un clásico. Ha dejado de pagar impuestos ya, como los coches antiguos, ¿sabes? Este, sí, sí, el vehículo histórico, pobrecito. Perfecto. ¿Sabes lo que ocurre? Que saliéndote al final de la película, ponerse a escuchar ahora el disco duele. Gusta porque el disco es muy bueno y porque a veces es este rollo de la despedida es el lor más dulce, ¿no? Y gusta, pero te deja ese recuerdo que es terrible. Sí. Es decir, es que cuando este disco sale a la venta, se han un juego que acaba de ser papá, como quien dice hace nada, un mes y poco, y a las pocas nadas de salir este disco, ese nojo se muere. Sí, sí, porque además... Es demoledor. Además parecía que nada podría poner freno, ¿no? A esa cuesta abajo, a esa adicción, a esos problemas con el alcohol y todo, y de repente, cuando parece que nada, nada lo va a poder parar, el propio cantante anuncia, ¿no? Que va a ser papá, que su novia está embarazada y que la van a llamar Nico Blue. Y parece que ahí, ¿no? Es como el peldaño que necesitaba para salir de todo eso. Joder, y luego viene el mazazo, es lo que estabas contando, Felipe. No te lo esperas, ¿no? No, esa es una historia. Mira, yo te lo digo, siendo padre, yo cuando me paso con mi hija Lucía y luego también con mi hija Victoria, esos momentos previos y la alegría y la luz que te irradia desde dentro, es impresionante. Y parece que puedes con todo. Y por muchos demonios que tengas, hombre, yo no era adicto a la cocaína, como este señor, ¿no? Pero todos tenemos nuestros demonios, por así decirlo, pero te da igual, porque te da salud y te da ese empuje. Entonces, salvando mucho las distancias, te pones en la piel de este tío, ¿no? Que no dejaba de ser un chaval, porque este no ingresó en el club de los 27 por un mesecillo. Este acababa de cumplir los 28 años cuando fallece. Te das cuenta de que, de repente, cuando parece que todo va a ir bien, le pasó a Kurt Cobain, en cierto sentido, cuando nace Francis Bean, y de repente volvemos a las andadas, hasta el punto que, estableciendo una cronología, pasan, pues imagínate, el nacimiento de Nico. Cuatro o cinco semanas después sale el disco. Tres semanitas después de salir el disco, se muere Shannon Hung. En el impasse de todo esto, cuando sale el disco, hay una mega reunión de Capitol Records con la banda, entorno, etcétera, y parte del entorno del chico cree que no es bueno que salga a la carretera. Entonces, Capitol le coloca como a un guardaespaldas y a una especie de tutor, barra, psicólogo, barra, hermano mayor, lo que sea, para que no se acerque a nada. Tú no le puedes tener 24 horas controlado. Es imposible. Donde hay un camello en cada esquina, disfrazado a veces hasta de medicina legal, ¿no? Eso es imposible. Entonces, al final, cuando parece que todo va a ser, que la película puede cambiar, que va a haber más luz, que hay posibilidad de redención, de salvación, de repente pasan estas cosas. Y si nos vamos a otros malditos de la música, con Janis Joplin pasa un poco igual. Janis Joplin, cuando muere por sobredosis, ella por primera vez en muchísimo tiempo, quizá por primera vez en su vida, está en el terreno sentimental feliz y bien encauzada con su pareja y parece que ya ha quedado atrás ese aumento de adicciones y de repente, ¡boom! Y con Sian O'Hun es lo mismo. Es decir, a él se lo encuentran en el autobús de la gira. Pues la causa oficial de la muerte es como un fallo cardíaco provocado por sobredosis de cocaína. Entonces, piensas, y en todo ese tiempo no hubo nadie a su lado. ¿Para qué llevabas a su puesta escolta que al final no sirvió? Evidentemente, no vamos a quitarle la parte de responsabilidad que es casi toda y de culpa a la persona que tiene esa sobredosis. Tiene una responsabilidad enorme porque además acaba de ser padre, etc. Y nos podemos meter en el debate moral, todo lo que queramos. Pero hay veces, y sobre todo en estos casos, él no se dio cuenta de que el tren no llevaba frenos. Lo que pasa es que no había nadie más junto a las vías. En serio, nadie, nadie de toda la gente que estaba allí lo pudo ver venir. Varios, en esa reunión, son varias las veces que lo apuntan, que este señor no se puede ir. Pero al final, pues pasan estas cosas. Y la noticia es devastadora. O sea, es devastadora hasta cierto punto. Bueno, Chris Cornell, como te decía, deja de usar ese colgante. Claro. Se queda súper dolido. Axl Rose deja de interpretar Don't Cry en directo durante muchísimo tiempo como homenaje a Sharon Hoon. Las reacciones son brutales. Y luego, claro, tiene lugar el momento funeral del músico que hace una ceremonia súper bonita. Creo que le llegan a entrar con su camiseta favorita. Entran con una camiseta. Su mamá le deja una carta preciosa. Lea una carta y se la mete, digamos, en el bolsillo, en el ataúd. Entonces, hacen un poco ese homenaje. Al poquito sacan, al tiempo, ese disco refrito de Nico. Sí. Que dices tú, bueno, para ordeñar otra vez la vaca. No, bueno, en este caso, todo el dinero que recauda el disco va o para pagar la manutención de la cría o para determinadas asociaciones de ayuda contra las adicciones. Entonces, se crea un movimiento. Imagino, Felipe, que habrá muchas respuestas que la gente también está esperando cuando veamos ese documental. No sé si las va a responder todas, pero imagino que nos ayudará a entender esos últimos años de Sharon Hoon. Sí, a ver, y sobre todo a entenderle a él, porque al final lo importante, más que intentar comprender qué es lo que pasa, es intentar comprender a una persona. Entonces, es curioso. Hace muchos años, otro icono noventero como es Marilyn Manson, le entrevistaban en Bolling for Columbine, en este documental, y le preguntaban, como que le habían pintado como una malísima influencia, ¿qué le dirías a esos chicos? Y dice, nada, no les diría nada, yo escucharía lo que tienen que decir. Esto es un poco lo mismo. Es decir, yo no quiero averiguar ni fisgar, yo solo quiero que él me cuente. Y en este caso, es verdad que él te cuenta, porque muchas de las grabaciones son hechas por él, en plan casero, de las que van a ser en el documental, hablando. Y eso, él por sí mismo te va a explicar un poco en qué consiste su mundo. Entonces, al final, entre eso y entre las canciones, tú puedes llegar a intentar conocer, porque más allá de eso, ¿quién está en la mente de cualquiera o en sus experiencias vitales? Pero sí que es cierto que yo creo que el documental va a servir para dar un... Ah, que la expresión suena fatal, pero suena supermanida, pero para darle ese lado humano que a veces nos falta, ¿no? De los iconos de la música o del arte o de las personas públicas, que no dejan de ser personas y que además tienes que agradecerle que te haya hecho disfrutar tantísimas horas con su arte. Sobre todo eso queremos recuperar hoy, ¿no? Y antes hablábamos de ese disco homenaje a Les Zeppelin y me gustaría mucho recuperar la versión de Blind Melon. ¿Qué te parece, Felipe? Maravillosísimo. Pues vamos, con esa canción Out on the Tales. Maravillosísimo. ¡Suscríbete! 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 Pues ahí estábamos, recuperando esa canción de Led Zeppelin, pasada por el filtro de Blind Melon. ya llegando a los últimos momentos de este programa pedazo de trabajo está este disco de versión de Led Zeppelin, ¿eh? Lo del Encomium, además fue un disco yo recuerdo en mi pueblo, lo que no recuerdo es la persona que se lo compró en CD, yo sé que nos lo grabamos todos en cinta, todos toda la gente que yo recuerdo, en mi casa además hay un radiocase de doble pletina y yo creo que hice copias como si fuera un taller clandestino, macho pero sí, sí, fue terrible que había de todo, yo recuerdo sobre todo el Misty Mountain Cop de los Forno Blondes creo recordar que era así Cómo mola, ¿no? Cuando los grupos hacían estas cosas tan raras y eran complicadas acceder a ellas en la tienda de discos, o sea, es que no era tan fácil como meterse en YouTube ahora, ¿no? No, 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 es que la gente que de verdad no vive esa época, no se dio cuenta de cómo se vieron los ojitos cuando entró a internet porque sí que lo podíamos ya encontrar todos pero antes era complicadete yo soy de Pontevedra, allí había dos sitios donde comprarte discos aparte por correo uno era un videoclub que vendía discos y otro era una tienda de electrodomésticos que vendía discos y esto era lo que había cuando era pequeño Sí, sí, y lo que era del Encomium yo estaba pensando es el Misty Mountain Hop de Forno Blondes el Dire Maker de The Shale Crow que también fue una de las canciones con las que más le asociamos pero es que tenías cosas o sea, lo mismo de esos Tonto Perpilots que Durán Durán tenían una versión una cosa Helmet tenía una versión el Fulín de Reign de Maná que allí no lo editaron pero en la que se vendió aquí sí sí, sí, sí era una cosa era una cosa rara tremenda, tremenda y de hecho llegabas a la tienda de discos muchas veces y el disco ya no estaba alguien se lo había llevado antes que tú y ya no traían más copias muchas veces o sea, que era un drama vivir en los 90 sí, no, no a veces había gente que se apegaba de ti yo, mira como todos los discos en aquel videoclub barra tienda de electrónica barra tienda de discos todo estaba a 3.000 calas eran todos los discos todos los CDs no había serie en media afortunados vosotros de Maci nosotros no teníamos de eso te dejaban escucharte el disco bueno te ibas con tus cascos y te lo escuchabas entonces por lo menos sabías en qué invertías tu dinero pues no te la podía colar aquel grupo que tenía un single maravilloso pero un disco que era un petardo entonces imagínate la rabia que podía dar eso sí, sí, sí muchas veces pasaba que una canción era muy buena pero el resto del LP era infumable hablamos un poco de para cerrar el programa del impacto de por qué estamos hablando 25 años después de esta figura sí, yo creo que a ver al final con el tema de Blind Melon pasa lo siguiente no eran el grupo más oscuro no eran el grupo más cañero no eran no entraban en ninguna digamos de las clasificaciones como más extremas no decía no era más punky no era más nada pero sí que tenía para mí es importante porque esos discos perdón esas bandas que te hacían soñar un poco de hecho en la tumba de Shannon Hoon me meten una frase de la canción Change que dice que no todos estaremos aquí para siempre por eso quiero escribir mis palabras ahora en el presente para que las pinten es como una manera de intentar dejar un legado de algún modo para mí Blind Melon es una de esas bandas que yo años después de que moriera Shannon Hoon a lo mejor finales de los 90 y los siguientes años yo me las guardaba para mí yo no se las recomendaba a la gente yo tengo mi propio abanico de bandas que no recomendaba porque no quería que en ese esnovismo que tenemos a veces dices no este es mío estos son míos no quiero hablar de ellos es verdad es verdad que los quieres sentir solo como tuyos y sí que es cierto que luego hay varias bandas que tú puedes ver o varios artistas que tú puedes ver influenciados por esta gente también porque saben un poco pues como decirte casarse con con todos los géneros y con ninguno es decir no las no las puedes asociar a una corriente concreta pero sí las puedes asociar a un tiempo concreto con todo lo que ello implica entonces ¿qué te encuentras? pues te encuentras que Blind Melon te puede sonar como te decía a un rock setentero pues es que es desde un Hendrix que a veces te dibujan cosas muy extrañas o a un Southern Rock de los Herman Brothers luego de ahí en adelante pues habrá muchísimas bandas que van a intentar encontrar esos caminos fuera del del grunge o fuera del metal cuando con esta segunda oleada de metal así extraño sale en la segunda mitad de los 90 y van a intentar desmarcarse de estas cosas y seguir su propio su propio camino Blind Melon consiguió no vivieron mucho pero lo consiguieron hay muy pocas bandas que puedan decir eso y eso siempre te deja un legado incuestionable es decir gente que ha hecho lo que ha querido como ha querido y al final te puede a ti seguir de inspiración ese disco Nico salió en 1996 es una gozada la portada es una gozada pero Felipe después hubo vida en Blind Melon a ver después pues esto es como todo tarda un tiempo en darse cuenta de que esto no va a funcionar si no tiene que ser entonces la banda aunque oficialmente no lo dicen a finales de los 90 aparece el anuncio oficial y luego sí que aparecen en la iba a decir ojo te puedes decir que iba a decir la década pasada pero no ya no es la década ya no es la década pasada ya son los 0-0 es muy terrible todo perdón sí que se lo empiezan a plantear aparece un un chavalín entre comillas que se llama Travis Warren que dice que bueno está en otra banda Rainful Rent y que se presenta no 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 os voy a convencer de que yo puedo interpretar esto y de que vamos a ir tal y bueno ellos sacan un disco en 2008 con este hombre San For My Friends salen a guantazos prácticamente porque dicen que es muy poco profesional que fuma como un carretero que su voz no se la cuida y que claro si no hay voz no hay giras y aquí nos quedamos todos sin comer se lían mucho y luego parece que se vuelven a hacer amiguetes pasa un tiempo entre tanto pasa un tiempo pero se vuelven a hacer un poco amiguetes al menos la mayoría de ellos pero claro el vacío que llevaba Sanon Home evidentemente te lleva hasta hoy porque hoy en día siguen activos pero claro hoy en día la sombra de un líder y un líder fallecido trágicamente es muy alargada y al final eso te puede pasar factura yo si te digo la verdad prefiero ser un poco como el momento de Lee Sin Chains prefiero quedarme con lo que fue porque no se le dio un giro como se esperaba no encontraron a alguien igual de carismático quizá no es como ACDC que a falta de Bon Scott bueno y de sobra es Brian Johnson claro no todos los vios lo pueden mantener ¿sabes? entonces yo no tengo nada en contra de Travis Warren me parece que una voz muy buena pero se pierde parte de la mística y es una competición injusta porque no vas a poder competir con alguien que no está y que ha dejado ese legado pues hasta aquí amigos llega este primer programa sobre Blind Melon una forma de acercarse al legado de un artista increíble Felipe gracias por este tiempo de radio esta es tu casa es un placer trabajar a tu lado amigo Roberto de verdad que gracias a ti y espero que más pronto que tarde volvamos a hacer un un programa a ver sobre qué porque será por temas pero de verdad que yo me lo he pasado de lujo vamos a ir en mi casa vamos a ir pensándolo desde ya claro que sí vamos a elegir una canción de ese álbum llamado Nico para cerrar perfecto vamos con con el contestado automático de Sharon Hoon vamos con el letter for a percupine que es como el el corte que sirve incluso de testamento para para la banda gracias amigo por estar aquí a ti siempre y a todos vosotros una vez más gracias por comentar y por compartir este programa es algo fundamental para poder seguir creciendo chao gracias a todos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!